No puede soportarlo, duro golpe a Keiko Fujimori. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la última noticia. Resulta de que el primer juzgado de investigación preparatoria de ICA declaró improcedente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir eso? De que el juzgado de ICA resuelve declarar improcedente la escarcelación de Alberto Fujimori. Hay que recordar de que el día de ayer hubo un pronunciamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordando de que Fujimori no debe ser escarcelado porque no cumple con los requisitos para recibir el indulto humanitario. Es decir, que este fallo del Tribunal Constitucional, que fue un fallo ambiguo, que no decía abiertamente de que se libera Fujimori, pero le tiraba la pelota al juez penal de ICA para que él decidiera, bueno, finalmente, este juez presionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido declarar improcedente la escarcelación de Alberto Fujimori. Así que, el ex dictador preso por asesino y ladrón no saldrá en libertad. Un duro golpe a Keiko Fujimori que había pedido la libertad de Fujimori, que incluso le había exigido a Ina Boluarte de que libere a su padre, el delincuente. Y eso demuestra de que, a pesar de esta maniobra del Tribunal Constitucional y de la presión que ejerció el Fujimorismo, pudo más este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en recordar de que Fujimori no merece el indulto humanitario. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos. ¡Gracias!